Hoy en tu ciudad. Bueno y vámonos con Rodolfo Dorantes, hay un bloqueo en constituyentes a la altura del Panteón de Dolores. ¿De qué se trata, Rodolfo? Gracias, Pascal. Buenos días. Efectivamente, por malos tratos a los sepultureros, presentes actos de corrupción y abuso de autoridad, de quien coordina los servicios funerarios en esta alcaldía, Miguel Hidalgo. Pues esta mañana un grupo de trabajadores de los panteones Civil, Dolores y Santorum, bueno, pues están realizando este bloqueo aquí en la Avenida Constituyentes, precisamente frente al Panteón Dolores. Los inconformes detallan que Eldar Ramírez Soto es empleada de la alcaldía e ingresó con la actual administración. Sin embargo, no tiene cargo en los panteones, pero bueno, pues es ella la que está manejando precisamente todos los servicios funerarios. Y bueno, pues los trabajadores mencionan que les está pidiendo cuota. Ellos refieren que no se van a retirar de aquí de la Avenida Constituyentes. Está totalmente despeciada la circulación en ambos sentidos, viniendo de periférico y para dirigirse hacia la zona de la autopista. Pero bueno, pues definitivamente aquí la vía alterna es la Avenida Observatorio. Pero también está muy, muy complicada la circulación. Ya está en diálogo con autoridades del gobierno central, quienes les están proponiendo mesas de trabajo con las autoridades de la alcaldía. Y esperemos que este bloqueo sea retirado ya en los próximos minutos, Pascal. Bueno, pues sí debe ser un gran caos ahí, porque pues es una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad por el poniente. Es lo que conecta, digamos, con la zona de Santa Fe, con la carretera México-Toluca. Y me imagino que hasta ahora debe haber un embotellamiento pavoroso ahí. Imagínate, de hecho, para llegar fue aproximadamente 45, 50 minutos en motocicleta, porque totalmente los carriles son muy reducidos en esta zona. Ahora en automóvil, pues definitivamente la gente se está buscando vialidades alternas, como bien lo mencionas, para aquellas personas que vienen de la zona de Santa Fe e ingresan hacia la ciudad porque tenían que llegar a su trabajo. Exacto, exacto. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque así quienes nos están escuchando, pues pueden buscar alguna alternativa, como es la Supervía, ¿no? Puede ser una alternativa para evitar este bloqueo en constituyentes frente al Panteón de Dolores. Gracias, Rodolfo. Estamos para servirte. Que tengas un excelente día, Pascal. Igualmente, Rodolfo. Gracias. Un abrazo. Son las 10 con 29 en el Tiempo del Centro. Vamos a nuestra penúltima pausa del programa del día de hoy. Se nos ha ido como agua, como se dice. Y regresamos enseguida. Escríbame, arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook. Yabuelo. Información sólida siempre con Pascal Beltrán del Río. ¡Gracias!